Este 2023 entramos en territorio inexplorado. Por un lado nos encontramos con gente como Ray Dalio o Michael Burry que avisan que la bolsa puede llegar a caer entre un 20 o un 30% o más. Esto por supuesto tiene consecuencias para el ecosistema de las criptos porque hay una correlación directa entre el precio de ambos. Pero la excepción de este año es algo, un acontecimiento que el resto de años no ha ocurrido. Y es que a partir del 20 de marzo de 2023, en un par de meses, entrará en funcionamiento por parte de Swift ISO 20022. ¿Y esto exactamente qué significa? Significa que los bancos tienen que estar preparados para empezar a recibir mensajes basados en ISO 20022. Según la propia página web de Swift, que reciban mensajes o que tengan esa capacidad de recibir mensajes no significa que los mensajes se vayan a enviar. Los mensajes empezarán a enviarse a partir de mayo de 2023, exactamente la misma fecha en la que lo va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos con FedNow. Después de mayo de 2023 irán aumentando progresivamente el volumen de las transacciones hasta la fecha final de 2025. Para esa fecha, todos los bancos tienen que estar actualizados y ser capaces de procesar y enviar mensajes basados en ISO 20022. Significa que a partir de 2025, los bancos que no estén adaptados no podrán continuar con sus operaciones porque es cuando termina el periodo de coexistencia de ambos tipos de mensaje. Sé que todos tenemos muchísimas ganas de ver un impacto directo en el precio de los activos digitales relacionados con ISO 20022, pero puede que esto no ocurra hasta 2025. Así que en cualquiera de los casos, lo que tendremos es una oportunidad de seguir acumulando activos digitales que solucionan un problema real al sistema financiero. Como he explicado en otros vídeos, es mucho más importante para el precio de XRP no tanto lo que ocurra en la bolsa, sino lo que ocurra a nivel geopolítico. Cuanta más inestabilidad a nivel internacional, antes se va a desdolarizar el mundo. Y cuanto antes se desdolarice el mundo, mayor será la necesidad de empezar a usar activos digitales para continuar con la actividad como hasta ahora. Hasta que no veamos más inestabilidad a nivel internacional, no veremos una subida de precio. A nivel internacional y más específicamente con las finanzas, nada se deja al azar.